El Centro Cultural ITC de Chautempan prolonga el tiempo de recepción de piñatas participantes en el concurso que se llevará a cabo el 17 de diciembre. La coordinadora Josefina Muñoz invita al público en general a participar. El Centro Cultural ITC Chautempan, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y la Unidad de Culturas Populares, todas del gobierno del estado de Tlaxcala, hacemos una cordial invitación para que nos acompañen al concurso de piñatas. Vamos a extender la convocatoria hasta el día jueves. Algunos de los requisitos es realizar la piñata en familia, entregar evidencia fotográfica del proceso de creación y escribir sobre el significado de la misma. La piñata es tradicional, son figuras tradicionales mexicanas, va a tener un punto extra el reciclaje y bueno, en la medida mínima es de 50 por 50 y la máxima de 50 por 70. Hacerles nuevamente la invitación para que traigan sus trabajos, que se reúna la familia y que puedan estar con nosotros para seguir preservando esta bonita tradición. Una oportunidad para la convivencia familiar o entre amigos y desbordar la imaginación para buscar motivos mexicanos en su creación. Cuajolotes, burros, juguetes tradicionales como valeros, trompos, estrellas o frutas. Esperamos sus piñatas en el Centro Cultural de 9 de la mañana a 2 de la tarde y las bases las pueden consultar directamente aquí en el Centro Cultural en el teléfono 1-4409-79 que es línea local y también los esperamos en la página de Facebook que es ITC Chautempan. El Centro Cultural ITC Chautempan se ubica en calle Independencia número 8. Acuda con su familia y diviértase. Este mismo día se llevará a cabo el Festival Navideño con la participación de los talleres de dicha institución. Para Sistema de Noticias, Edith López.